... Ustedes saben que nosotros somos tres abogados, cuatro abogados, ahora acá que estamos en el programa. Y tenemos uno de nosotros, un integrante de esta ofradía de donde está la justicia, que tiene una gran trayectoria dentro del derecho penal. Entonces, lo pasan por todas las radios, lo reportean por todas las radios, y como, es nuestro, ¿cómo no lo vamos a escuchar en su alegato en una causa judicial? Si es nuestro, es nuestro compañero, nuestro co-equifer y nuestro amigo, ¿cómo no lo vamos a escuchar? Pero antes de eso, él nos tiene que contar un poquito, porque va a empezar a hablar y la gente, ni los ascientes, no van a entender de qué se trata. Hoy, esta semana o la semana pasada, no recuerdo, hiciste alegato en una causa judicial, que es la Ruta del Dinero K, ¿no, Adrián? Contanos brevemente, y nos pasamos el audio. La mal llamada Ruta del Dinero K, porque no hay dinero K, ¿no? Digamos, la han llamado de muchas maneras a la Ruta del Dinero K, a la Rosadita. La realidad es que es una causa que se hizo contra Lázaro Báez, sosteniendo que esta causa ni siquiera es por algún delito en particular, es sobre lavado de dinero, ¿no? Pero, ustedes saben que el lavado de dinero es cuando uno tiene una actividad ilícita que le genera dinero en efectivo y la tiene que canalizar en el sistema bancario, de alguna manera, porque las grandes operaciones no se hacen en efectivo, vos no compras una casa en efectivo, etc., etc., por ley la tenés que bancarizar. Y acá, supuestamente, Lázaro Báez lavaba dinero. Bueno, ¿cuál era la actividad ilícita de Lázaro Báez? ¿El narcotráfico? ¿El contrabando de armas? ¿La trata de personas con fines de prostitución? No, Lázaro Báez es un tipo que se dedicó a la obra pública. Entonces, supuestamente, la plata que conseguía ilícitamente la obra pública en el Estado, él la ensuciaba para después lavarla. Esa es la lógica que tuvo, entre otros, Iguazel. Que, bueno, recordemos que Iguazel hoy está imputado, ¿no? El que fue director de Vialidad del Macrismo y hoy intendente de Capitán Sarmiento, uno de los impulsores de esta causa, está imputado por armar causas. Y en el marco de esto, a mí me tocó defender a uno de los directivos de la financiera, de SGI, de esa financiera que empezó siendo de Láscar, este muchacho que salía en la tele junto con Fariña. Y en el marco de esa causa, después de dos años de juicio, tuvimos dos años de juicio, Lázaro Báez cuatro años preso, el hijo de Lázaro Báez preso, un montón de gente presa, una causa que es una payasada, me tocó alegar. Y, bueno, eso se transmitió por YouTube y los compañeros de Revolución Popular Medios hicieron un recorte bastante interesante, muy generoso, que en algunas medidas se vitalizó. Estoy muy sorprendido porque me llegaron mensajes de muchos lugares. Tengo un tío en España que me dijo que le había llegado. Sí, estoy muy contento con eso, porque, aparte, hay veces que uno está contento con cómo le sale. En realidad el alegato duró una hora, 40 minutos. Lo referido a lo que es el offer duró 40 minutos y los compañeros de Revolución Popular Medios hicieron un corte de 16 minutos, así que no se van a aburrir mucho. Bueno, entonces vamos a escuchar a nuestro integrante, co-equiper, colega, compañero y amigo, Adrián Albor, en el alegato que hizo en la causa mal llamada, la ruta del dinero K. Con todos ustedes, Adrián Albor. Fíjense, bolsos, si no hay bolso no hay delito, si no hay gente contando plata no hay delito, si no hay pozos en la Patagonia, si no mandamos a un fiscal o al personaje del Minecraft a hacer pozos en la Patagonia, esto no le pega a la gente. Y esta causa, ¿cómo se tenía que llamar la ruta del dinero K? ¿Cómo se tenía que llamar SGI? La Rosadita. ¿Por qué se llama la Rosadita? ¿Hay alguna pared de color rosa en SGI? No, tenía que ser la Rosadita, en la adunción a la Casa Rosada. Vemos que se utiliza entonces esta oligarquía, que no quiere hacer creer que no existe, ¿no? No, no, la oligarquía no existe más, no hay más oligarquía. Ese poder que está en las sombras, digo, todo el mundo sabe que es justicia legítima, está absolutamente demonizado, pero salgan a la calle y pregúntenle a alguien ¿qué es la asociación de magistrados? No tienen ni idea, y el poder de los jueces reside en la asociación de magistrados, no en justicia legítima. Se utilizan las neurociencias para distorsionar la voluntad popular. Y estos poderes que están en las sombras, ni siquiera son poderes que consideran que tengan que hacer un esfuerzo muy grande por distorsionar la voluntad popular. Fíjense lo siguiente. Miren esto. Diario El País. Es un diario de España. Primero de Junio del 2019. Un cuaderno de 38 páginas revela una trama en Ecuador de pagos ilegales entre altos cargos y empresas. ¿No suena? El País tiene una causa de los cuadernos. Ni siquiera se molestaron por inventar una cosa distinta. Funcionó en Argentina. Y claro, sabíamos lo que pasó en Argentina. Se imputaba a empresarios. Por hoy lo que no saben muchos es que la finalidad de la causa de los cuadernos era permitir el desembarco de Holly Barton. Otro libro. El último, señor presidente. El último libro que voy a mostrar. Recomiendo este. La doctrina del shock. No me claren esto. La Biblia. La tengo bastante chapomada porque es de consulta constante. Holly Barton, la empresa que después de que Estados Unidos demoniza y aísla un país, lo invade y se queda con sus recursos naturales, es la empresa que va a hacer la reconstrucción con la propia planta del país invadido. Y lamentablemente llegó a desembarcar en nuestro país. En Brasil hizo falta destruir a Odebrecht. Y acá, no, no es roca santo de mi devoción. Pero bueno, tampoco que se lo lleven puesto a Techin para que entre Holly Barton. Tenemos que cambiar de sistema y no cambiar de dictador, ¿no es cierto? Y le aseguro, señor presidente, que me queda muy poco. Sé que estoy abusando de su paciencia. Pero quiero mostrarles cómo la prensa, que es utilizada para distorsionar la voluntad popular, nos miente hasta cuando nos dice la verdad. La prensa nos miente hasta cuando nos dice la verdad. No, Albor. La prensa miente cuando miente. Cuando le dice la verdad, no miente. Es una contradicción lo que usted está diciendo. Bueno, vamos a ver. Les permito un pequeño ejercicio. Les pido que hagamos. Les pido, van a ver ahora en este momento, una pantalla que emula a las placas rojas de crónica. Y les pido que rápidamente en su cabeza, sin pensarlo mucho, ¿no? Como al pasar. Piensen simplemente si esto sería una buena noticia o una mala noticia. ¿No? Reiterado, según el estudio de la UIA, el 22% de las empresas argentinas no aumentará su plantel de empleados durante el 2021. Esta noticia, claramente una mala noticia, el 22% de las empresas... Esta es una noticia que inventé yo, ¿no? Para exponer el punto, nada más. Una mala noticia. Señor presidente, si el 22% de las empresas no va a aumentar su plantel, ¿qué va a hacer el 78% de las empresas? No va a aumentar. Digamos, nos mienten hasta cuando nos dicen la verdad, porque exponen la realidad de una manera de generar en el receptor de la información un estado de ánimo contrario al que sería la verdadera noticia. ¿Me explico? Y esto, para eso, hizo falta este proceso. ¿Por qué hizo falta este proceso? Había que ganar las elecciones, ya no se llega más con los golpes de Estado. Hay que ganar las elecciones. No salió lo de Brasil con el pedido de juicio político. No podemos hacer como en Bolivia. No se... A ver. O se pone... Se llega con un presidente engañándonos. Como pasó acá en Argentina con Menem. Con Lenín Moreno en Ecuador. No se ganan las elecciones de derecho viejo. Entonces había que ganar las elecciones. No es imposible. Ya vimos, ya. Estamos cansados de escuchar el modo en que Cambridge Analytica se valió de la información de las redes sociales para... Basta con meterse en las redes sociales para ver cómo se multiplican los memes. Salen una usina de memes. Digo, alguien hace esas cosas, ¿no? Cuando salen las noticias falsas, etc. La cuestión es que el loger era materia exclusiva de los programas políticos. En alguna medida de los programas de noticias. Bueno, resulta que hay gente que no mira programas políticos y hay gente que no mira noticieros. Pero, ¿saben lo que miran? Esto, miran. Les encanta. Los programas de la tarde. ¿Por qué hizo falta esta causa? Y los mercenarios políticos, los mercenarios periodísticos, estaban con cuchillo y tenedor esperando una causa de estas. Algunas, realmente... Había que llevar, señores, al loger, había que llevar al loger a los programas de la tarde. Había que llevar al loger a los programas de la tarde. Porque había que meter en la cabeza que el gobierno de Cristina Kirchner era una asociación ilícita, como dijo el fiscal Marijuán. Una asociación ilícita destinada a saquear el país. Eso es lo que había que introducir en la cabeza. Por eso esta causa tan importante. Por el componente de Karina Jelinek, Iriana Calabro, Fariña y Rosy. Era importante empezar el... En los programas de la tarde. Voy a poner uno nada más. ¿Ustedes recuerdan toda esa época? ¿Ustedes recuerdan? Unos segundos voy a poner. Ni siquiera voy a hacer un... Un abuso de... De los recursos... Multimediáticos. Un abuso de... Fíjese. Las 13.01. ¿No? Un programa de Chimentos. Un programa de Chimentos. Con esta causa, señores jueces, se consiguió llevar el loger a los programas de la tarde. Se consiguió que estuviera en el programa de Real, en el programa de Lozano, en el programa de la nieta de Mariano Mores, que se habló la nieta de Mariano Mores de esto. Se consiguió que un público que no le daba... que no tenía ningún interés en información de tipo político y periodístico, estuviera pendiente de esto. Y después, bueno, las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Para Castro, bueno, no volver a trabajar nunca. Tener miedo de cruzarse con un vecino en el ascensor, de lo que le pudiera decir. Su familia. Y para el país, Macri. ¿No? La llegada al poder de un proyecto oligárquico, de restauración, de revancha oligárquica, con la introducción de un programa de miseria planificada, con apertura de importaciones, destrucción de la industria nacional, de evaluación de la moneda. Todo para beneficiar a un sector, que no es el sector que los... que lo había votado masivamente. No alcanzaba. No alcanza para que gane la oligarquía que vote la oligarquía. Te tiene que votar también el pueblo. Si no, no llegás. Te tienen que votar los humildes. Y para que te voten los humildes, te tienen que meter en la cabeza que el presidente que estuvo antes era un ladrón. Y esto no es nuevo. Esto la oligarquía lo hizo siempre, muchas veces para justificar golpes de Estado. Cuando Uriburu derroca a Irigoyen, se decía que Irigoyen era un corrupto. Que la casa que alquilaban en la avenida Brasil, tenía lingotes de oro en las paredes. ¿Le suena? ¿Y saben quién fue el principal testigo de la corrupción de Irigoyen? Su chofer. ¿No suena? Hordas de odiadores, con ese odio dirigido por la prensa, fueron a rascar las paredes del departamento de la calle Brasil, que ni siquiera era Irigoyen, pobre locador. Buscando el oro que no encontraron. Nosotros acá vimos como la nata nos mostraba la bóveda de Lázaro Báez. Había hecho toda una reproducción de la bóveda de Lázaro Báez, y resulta que la puerta abría para adentro. Muchachos, la bóveda de la puerta abre para afuera, ¿no? Las cosas que hemos, los PBICs que hemos ido a buscar enterrados en las Patagonias, nos han hecho creer que la plata se pesa cualquier cosa, nos hicieron creer los medios de prensa. Por eso es necesario que existan políticas de memoria, verdad y justicia, respecto de Lofer también. Quienes han abusado de sus cargos, de ese poder, con el que el pueblo los... Ah, el pueblo. El poder ejecutivo no, el único... El poder judicial es el único órgano no democrático. Pero digamos, de alguna manera, lo que se espera del poder judicial, es que su poder lo use para la justicia, para lo justo, no para perseguir opositores a proyectos políticos. Entonces es necesario que los responsables de la mesa judicial, la pata judicial de Lofer, incluso los periodistas, los miembros del poder político, que han inventado causas y que han tenido gente privada de la libertad, aunque pase 40 años, haya justicia en eso. Porque es la única manera de que no se repita. Señores jueces, Yo les voy a pedir valentía. Para mí fue muy desalentador ver que una reunión de consorcio se oponía a una decisión de este tribunal. Un tribunal autorizó a Lázaro Báez a ir a su residencia, en un country, y una reunión de consorcio pudo más poder que una decisión de este tribunal. Yo les voy a pedir valentía. Ustedes tienen que tomar una decisión, que saben que es la decisión, que es la decisión justa, y que es absolver a todos los imputados en esta causa. Es mandar a extraer testimonios por falso testimonio y por creación de causa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero para eso hace falta mucha valentía. Todos saben, si yo les digo Gerardo Larambevere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, todos sabemos de qué estoy hablando. Estoy hablando de los tres jueces que tuvieron la valentía de decir que la causa de la mía era una causa parada. Cuando lo más fácil del mundo era condenar a unos cuantos giles que ya llevaban 10 años presos y cerrar una herida. Mal cerrada, porque iba a ser sin justicia. Tuvieron la valentía de absolver. Nos acordamos de los nombres de esos jueces. ¿Saben de qué no nos acordamos? Yo les voy a decir de qué no nos acordamos. Gracias. ¿Ustedes se acuerdan, señores jueces? Nos acordamos de los jueces que absolvieron en la causa AMIA. ¿Saben de qué juez no nos acordamos? ¿No nos acordamos del juez? ¿Alguno se acuerda cuál es el apellido del juez que le negó el habeas corpus a Perón el 17 de octubre de 1945? No, ¿no? Nadie se acuerda. ¿Saben por qué, señores jueces? Porque los pusilánimes no quedan en la historia. Termino mi aligato pidiendo la absolución. Comparto con la con la colega que me antecediera en el uso de la palabra que no voy a hacer ninguna referencia a las reglas del 40-41. Acá no nos interesa una pena baja, ningún fallo salomón, ni con nada. Acá corresponde absolver. Absolver y mandar a investigar esta causa del lofer. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, señores jueces. Por todo expuesto solicito la absolución de mi defendido. Muchas gracias. guiense. Gracias. Gracias. Gracias.